Sorpresas divertidas. ¡Buenos días! ¡Vaya! Tengo a mis gemelos Reborn bien dormiditos. ¿Leo? ¡Leo! Es hora de despertarse. Mira cómo se agarra él del peluchín. ¡Oye! ¡Pero qué dormilón! ¡Vamos, chiquitín! ¡A despertarse! ¡Pero bueno! ¡Lindeo tampoco quiere despertarse hoy! ¿Cómo estáis, chicos? ¡Mírala! Toda tapadita. Es que se tapa los ojitos para dormir. ¡Uy! ¡Qué carita de sueño! ¡Buenos días! ¡Buenos días! A ver, sácate este chupete. ¡Ah! ¡Ay! Tengo mucho sueño. Oye, no me está saliendo nada bien eso de despertar a los Reborns. ¿Pero qué os pasa, gemelitos? ¡Se os han pegado las sábanas hoy! ¡Vamos! ¡Hay que despertar! Bueno, chicos, ahora sí. Hay que despertar y dejar el chupete de una vez, lindea. Dejar el peluchín. Y mami os va a vestir. Ven aquí, chiquitina. ¡Uy, qué grandote! Bueno, y aquí os dejo jugando un ratito mientras os preparo la ropa. ¡Pero mira, Leo sigue durmiendo! ¡Eh! ¡Leo! ¡Qué os he puesto aquí para jugar, no para seguir durmiendo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Cuántos sueñecitos tienes? Es que yo tengo hambre, no quiero vestir, quiero vivir. Ah, bueno, pero eso tiene solución, no hace falta llorar. Bueno, ya están aquí los biberones. A ver, poneros cómodos. ¿Quiénes tienen los biberones? Uy, qué hambre teníamos. ¡Ahora sí que estoy bien! Bien, bien llenito. Bueno, ahora sí que toca vestir a los bebés reborn y esto es lo que he preparado para la idea. Mirad qué cosa más mona. El lacito, estos son los complementos y los calcetines. Y le voy a poner este vestidito de pana tan mono, que es muy kawaii, con este jersey debajo. Así más o menos va a quedar. Y para Leo, estos pantaloncitos, ya son love, con este mensaje tan bonito, estos calcetines y esta camiseta manga larga que todavía no ha estrenado. Welcome home, bienvenido a casa. Bueno, pequeñín, empiezo contigo. Uy, además necesitas un buen peinado, ¿eh? Vamos a quitar este pijama. Aquí allí. Pie fuera. ¡Uy, mira qué piecito! ¡Que tengo cosquillas! ¡Tengo muchas cosquillas! Está bien, ya paro. ¡Ay, otro piecito! No, no te voy a hacer más cosquillas. Una mano. ¿Y la otra manita? ¿Dónde está la otra manita? Aquí. ¡Uy, pero qué chico tan guapo que tengo, madre mía! ¡Y qué grande te estás haciendo! ¡Revisamos pañal también! Y ahora vestimos. ¡Camiseta! ¡Allá va! ¡Ah! ¡Hala! ¡Qué bien! ¡A por los calcetines! Así bien tapadito. Los bebés luego se los quitan muchas veces, ¿eh? ¡A peinar! ¡Hala! ¡Qué guapo estás, Leo! ¡Ya estás listo! ¡Mmm, yopi! ¡Yopi! ¡Y ahora te toca a ti, Lindea! ¡Vamos, bonita! ¡Sacamos un pie! ¡Ay, no, no, no! ¡No me hagas cosquillas! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ay, un poco tarde! ¡La otra manita! ¡Y le evitamos pañal! ¡Eso es! ¡Es muy bien, pequeña! ¡Para! ¡A ver! ¡Quitamos este lacito! ¡Y ahora ponemos el jersey! ¡Para! ¡Vale! ¡Vamos a por este vestidito! Y ahora los calcetines ¡Pero qué bonita! Y tu lacito ¡Opali! Bien, pues ahora toca contaros un cuento Hoy os voy a leer un cuento que es muy especial Va sobre un niño que no era de verdad Pero quería convertirse en un niño real ¡Huala! Como nosotros Vaya, somos como Pinocho Bueno, pues más o menos Pero vosotros tenéis mucha vida dentro Y el cuento empieza así Había una vez un simpático grillo llamado Pepito Una noche, Pepito Grillo Entonces se dio cuenta de que si pides un deseo a una estrella Tus sueños verdaderamente se pueden hacer realidad Y... fin ¡Wow! Bueno chicos, si os gustó el vídeo Pinchad un dedito arriba Y recordad que podéis hablar conmigo a través de Instagram y Facebook ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Mua! Ya puedes descargarte gratis la aplicación de los nadurines Y ven a conocerlos en la página web sorpresasdivertidas.com Recuerda, juega y mima el planeta